I'm down for whatever, I'm down for whatever I'm down for whatever I'm down for whatever I can make love on the floor I'm down for whatever I'm down for whatever The way you see I see why you're down I'm down for whatever There's no place I wanna go Tonight I'm ready to take it Continuamos en el colegio Giovanni Antonio Farina en este cuaderno del Canal 13 Hombre y algo que nos encanta es el tema de las cheers o de las porras en su efecto y estoy con el equipo de porras del colegio, ¿su nombre? Charlie Steve Charlie Steve, ¿su apellido? León Rojas Charlie León, ¿y por acá? Naito Linares Bueno, primero, ¿cuánto llevan en el equipo? ¿Cuánto llevan usted? Yo llevo un año ¿Un año y tú? Cinco años Un año y cinco años Bueno, tú, que llevas más tiempo en esos cinco años, ¿qué han conseguido? ¿Qué han ganado? ¿Dónde han estado? ¿Qué han hecho? Cuéntame Pues hemos estado en muchos torneos tanto nacionales y acá en regionales hemos ganado casi siempre el primer lugar en todo hemos estado en Cartagena hace como un año que no vamos a Cartagena pero en Cartagena también nos fue excelente con todos De pronto es raro o la gente lo toma en raro que un hombre esté en el equipo de Porras y no va a ser de niña no sé qué a mí me parece todo lo contrario uno va a hacer lo que quiera hacer y si le parece chévere pues lo hace ¿Por qué decidió meterse? ¿Quién le dijo? Usted dijo como venga yo quiero ser parte del equipo ¿Igual en el año cómo se ha sentido? ¿Qué han conseguido? ¿Usted qué ha hecho? Pues bueno principalmente yo llevo muchos años acá en la institución pues el equipo de Porras ha tenido un gran trayecto y pues siempre lo he admirado ingresé a Porras por la influencia de mi prima que es porrista y entonces pues me fue interesando en la gimnasia como en el ejercicio y pues eso es como muy bueno porque es un deporte muy técnico Invitados obviamente en un invernadero que mi madre que me sacó la camisa del calor no hay mucho que ver niñas tranquila y una niña que me acompaña además muy pila de ella ¿Tu nombre? Angie Marcela Tobar ¿Qué más Angie? Bien Pero cuéntame más bien digamos ¿Por qué estás acá al lado mío? ¿Cuánto lleva el proyecto? No sé ¿Quién siembra? ¿A qué horas? ¿En qué tiempo? ¿A cómo cada florecita? ¿Cómo se llaman? Bueno pues principalmente el que se carga de sembrar todo lo del invernadero es el jardinero pero están los muchachos de práctica social y los de ecología que son los que encargamos de hacer el proceso de germinación junto al jardinero y pues sembrar las plantas en los que hay acá se encuentran solamente plantas ornamentales pues se encuentran Momento, momento ¿Qué es eso de plantas ornamentales? Las plantas ornamentales son las que se pueden tener en el hogar las decorativas así que no sirven para un alimento y pues se venden a 1500 ya tuvimos nuestra primera venta el día de la madre y pues No creo que la primera muchas seguidas Sí, bueno pues ¿Cuántos se hicieron? No sé ¿Qué plantas hay acá? ¿Cuánto llevaba el proyecto? ¿Hace cuántos años están en esto? ¿Hace cuántos años estás tú involucrada? Bueno pues el proyecto empezó principalmente desde este año y pues desde este año estuve involucrada porque pues también estamos hoy en ecología entonces pues soy como la encargada del grupo de ecología y pues las plantas que encontramos acá son ornamentales son las conocidas como las petunias clave el chino aquí encontramos la salvia que es una planta ornamental muy común en los hogares también encontramos la petunia drago y aquí está en germinación lo que es la planta Ángela María Zulia petunia y pensamiento y acá nos encontramos con el novia enano el clave el chino la hiedra en germinación la begonia el pensamiento acá continuamos con más pensamientos y la última camada de zulias acá en esta parte estamos sembrando pues lo que es cilantro y cebolla me gusta unas niñas muy lindas que bailan que mueven sus faldas de un lado a otro que zapatean y que gozan y pues las tengo obviamente invitadas ¿tu nombre? Mariana Mariana y Angie Mariana y Angie esto es el grupo de danzas del colegio ¿cierto? ¿qué estábamos viendo? ¿qué baile es? no sé cuánto tiempo dura ¿qué representa? cuéntame como del baile que estaban representando era una tambora era una tambora duraba más o menos unos tres minutos y no pues es un baile del pacífico nos vamos del colegio Giovanni Antonio Farina muchas gracias a todas las niñas por invitarnos a la gente de las directivas a los profesores muy chévere el equipo de porras ganadoras se han ido a Cartagena cada año van a conocer el mar a cuenta de las porras las niñas también del grupo de danzas muy lindas esas faldas les quedan muy bien y pues nada también el tema de las rosas los colegios que no lo hacen eso para el día la madre es un negocio loco todos los colegios deberían hacer eso el tema pues de la huerta y todas esas cosas importantes si usted quiere que estemos en su colegio recuerde por twitter arroba el cuaderno 13 o si no un correo al cuaderno arroba canal 13 punto com punto co allá estaremos nos lo vale un peso no importa si es norte sur, oriente, occidente ya va a tener a este el cuaderno del canal 13 programa número 1 en colegios y universidades